California arde. Tres grandes incendios al sur del estado están arrasando con todo. Miles de hectáreas y decenas de viviendas han sido consumidas por las llamas. Más de 3.000 bomberos atienden las emergencias. La ola de calor del pasado fin de semana sería una de las causas de las conflagraciones. El viento también es una pieza clave porque está ampliando la magnitud del desastre. Se estima que más de 50.000 personas han tenido que ser evacuadas. Se han emitido varias alertas por la calidad del aire en Los Ángeles, San Bernardino, Orange y Riverside. El humo de las zonas afectadas pone en riesgo la salud de los residentes. Un hombre de 34 años está bajo arresto por presuntamente provocar uno de los incendios. Entre tanto, los valientes al frente del cañón intentan detener una tragedia que cobra víctimas cada segundo. Con información de Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca. ¡Suscríbete al canal!